Música 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 Escuchen como hacemos Chavales Para que no escuchen nuestras calzas Música 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 No me importa lo que digan No me importa lo que digan Jota, no te voy a dar chance amigo No te voy a dar chance Azúcar, padre Metió los macros Metió los macros Vamos, pibe Vamos, tose, querido Ya se cambiaron, tranqui Yo regalo las 5 suscripciones Se está escuchando el chat, amigo Sí, sí, vamos, vamos Se pudrió, eh Bueno, tose, estamos, brother, eh Dale, eh Uy, amigo, empezamos Traejar, eh Están tirando otros acá, eh Ok, yo estoy con, creo que con el Jota Menos 11 el tuyo, eh Menos 11 el tuyo, tranca Está ahí tirando el Jota desde arriba ¿Estás el Jota? ¿El de arriba? Sí, lo tengo acá Estoy en el taggy, estoy en el taggy, estoy en el taggy, estoy en el taggy, eh Me roto uno acá, eh Está roto Tranquilo igual, está en el taggy Me roto Es Rufu, es Rufus Rota Rule, mate ¡A casa Rufu! Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos, todo se querido Ay, que no puedo evitar Baja, baja Sabía No, lo tiró a la construcción ¡Nos tiró a la construcción! ¡Qué cagón! ¡Le tiró a la construcción! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Jota! ¡Cagón! ¡Tenés menos fair play, amigo! Jota, no me podés hacer eso, brother ¡Listo! ¡Lo corro, lo corro, lo corro, lo corro! ¡Aquí cagón! ¡Se quedó bajo todo topo tirando la construcción! Ay, guacho, déjame la bajó Habíamos matado uno, sí, me estaba matando el nazi ¡Oh, me hicieron bota! ¡Uno! ¿Dónde estás, Tosho? ¿Dónde estás? Cúrate, porque te estás spammeando de lejos Cúrate No puedo ¡Esa no me pega! Me estoy curando, no puedo pelear Rompí uno Ay, lo estoy roto Yo le pedí 66 a este Brother, listo, suba acá, eh Eh, no puedo No puedo Tranquilo, no pasa nada Bye, bye, bye Siento 100 a uno Mate uno Acasa, Jota Acasa, Jota Acasa, Juaco ¡Azúcar! Tosho, estoy con vos Tosho, estoy acá Perfecto Tranquilo Tranquilo Te tiro, Paco, te quiero, amigo Tosho, Jota Tosho, Jota Tosho, Jota 2B1 Tosho, Jota Tose 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 Tose, querido Me está corriendo el otro igual, pero yo estoy acá. Eh, si, esta... Mira, estamos juntos, tranquilo. Uy, 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 lo tengo acá. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me pongo a bailar? Soy un pelotudo. Me pongo a bailar solo, boludo. Me tengo que desequivar eso, ven. Tranqui, tranqui, tranqui. Tenés un ahí que está bastante tocado. Qué bueno que soy. ¡Qué bueno que es, papá! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡Qué bueno que soy! ¡Uf, uf, uf! ¡Hermoso! ¡27 a 1, Ruler! ¡Bien! ¡Vení, boxémonos! ¡Jugámonos a la box! ¡Vení, dice box acá! ¡Dale, guacho! Cuando estamos juntos somos ganados. ¡Estamos acá! ¡Estamos 14, querido! Mira, puedo hacerle la gran... ...la gran rata. ¿Cuál es la gran rata, papá? ¡Vueldeo, vueldeo! No quieren bajar, eh. ¿Cuál tiramos, Tose? Yo voy atrás tuyo que es rey, eh. ¿Está bien? Vamos a tener que subir. ¡Vamos! ¡Uno se fue! ¡Podemos subir ahora! ¡Es nuestro momento! ¡Es nuestro momento! ¡Todo high! ¡Pero noto mucho más! ¡Menos 50 a 1! ¡Roto! ¡Menos 50 a 1! ¡Bájense! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Jugámonos! ¡Qué asqueroso! ¡Están tirando! ¡No, no, no, tranquilo! ¡Mate! ¡Esperad que arremato! ¡Arremato porque no te mates! ¡Esperad! ¡Este! ¡Lo tengo acá, lo tengo acá! ¡No! ¡Está blanco, está blanco! ¡Está blanco! ¡Está white, eh! ¡Sí, tranquilo! ¡Estoy a esa pelea! ¡No! ¡Está cátos, eh! ¡Es el Kota, tranquilo! ¡Es el Kota, tranquilo! ¡Qué lijas, papá! ¡Juegan bastante bien, eh! ¡Sí, como, bueno! ¡¿Me lo enseñó?! ¡No! ¡No! ¡¿Me lo enseñó?! ¡No! 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 ¡Sí, papá! ¡Bueno, Dios! ¡Ahhh! ¡Dale, toseo, querido! ¡Dale, toseo! ¡Dale, toseo! ¡Esperad, papá! ¡Rufu! ¡Vale, fucky! ¡No te escucho, amigo! ¡No te escucho, Rufuse! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Tengo pan verde! ¡No puedo hacer mucho! ¡Te digo! ¡Te vienen las 5 sub para tu canal, eh! ¡Tranquitos! ¡Esperad, Nico! ¡Hasta! ¿Querés la azul, eh? ¿Querés la azul, eh? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No! 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 ¡Sesinta y cuatro! ¡Me tengo que caer! ¡Me tengo que caer! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡Chill! ¡Chill! no creo que no lo puedo creer es todo calculado todo calculado todo calculadizo ay ¿qué pasó? ¿cómo van? 3-2 arriba les llevamos 4-1 te lo juro estaba muy perdido irían 3-1 en realidad por la ranciada esa de de que tiraron ahora vos lo escuchás a Juaco y a Rufo hablar no, están prohibidos están en su grupo ellos son rompidos oh, necesito ayuda me estoy curando, no puedo me estoy curando eso también si me tomo este botiquín este botiquín la tengo altísima bien, me tomo el botiquín ahí te voy a ayudar que la van quemando estamos juntos me estoy tirando a ministos tengo más estoy cagado a panos estoy cagado a trompadas no sé 81 no para que me asome no 18 bye hay uno que está blanco ¿a dónde va? linda toseo si pibe si pibe si 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 está determinado 9-1 joder joder No tengo mucho más Me aboxo y listo Voy a poner la box No, gente Estoy hablando despacio en el stream Para que la gente No puedo creerla No, no puedo creerla ¿Me hacen los mats, papi? Te pregunto si estabas en el stream 140 58 de madera Y 70 de metal Muy buena Tranquilo, tranquilo No debe tener curas igual Dale entonces que ganamos esta Después nos queda una y nos llevamos la 5 sub free 5 para tu canal 5 para el mío, rey Te acaban las patas, eh Te acaban las patas, eh No No, no Si papu Si papu Si papu Pa, queda una y ganamos Queda una y ganamos Una más y shishito se Una más y shishito se Una más y shishito se Y shishito se perrito Dale No, imagina que yo la fui Uy, qué lindo Tengo spas ¿Qué te tocó a vos, bro? Bien, eh, corre Si padre Dale que mirá Decirle que con esas 5 sub Llegamos casi a los 100 Ok, entonces Te lanquero Voy a tirar No puedo No, no, no Me rompieron en el aire Me rompieron Me rompieron acá Necesito ayuda Estoy peleando yo Perfecto, voy No No puede ser Dios No me sale una, men Soy la pez Ah NT, NT, NT Están 100 a 1 100 a match point Estos todavía están 4-3 Match point Dale Y ahora Puedenla junto Porque están muriendo solo Manu Lo están pushando a Manu Entre los dos Y después te vienen a pelear A vos entre los dos Vamos a quedarnos más juntos Entonces Si, tengo crash pad Tengo crash pad Listo, que juegue para tu crash pad ¿Me escuchas Manu? Si Te escucho Rufus ¿Qué pasó? ¿Cuánto lo hacemos? ¿A Diego o a 5? A 5, a 5 ¿No era a 5? Bueno, dale a 5 Pero a 5 A 5 más, digamos 5 es Si, si Al primero que sea a 5 Me están corriendo Dale Te acuerdo Menos 105 a 1, bro Hay uno que está muy tocado ¿Rompí? ¿Rulé? ¿Vos? Estoy lleno No, qué cabrón No, me mandó a la bosta Ay, qué horror No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranqui, tosela Aguanta acá Que tengo vida Cubrite nada más Gracias, Rocos Muchísimas gracias por el cojo, amigo Estamos muy, muy manijas Perdón Nada, fin Dale, dale Curate, están lejos No te pueden spamear Tranqui No, bueno Pero están lejos No vas a tener problemas Que Manu Que te dé cobertura Para que vos subas Vení ¿Dónde están 12? No los veo Acá abajo Listo, listo Ahí voy Ahí voy Están los dos Los dos Los dos abajo están Ahí, por mal Voy Lo tengo acá, lo tengo acá, listo Ya lo distraje Let's go ¿Vos podés subir? ¿Estás tirando? ¿En reemplacé? ¿108? ¿Mataste uno? Ay, pensé que mataste a uno, boludo Está blanco, está blanco ¿Dónde está? Ay, detenete Pensé que había matado a uno Tranqui, tranqui Si no te calió que mató a uno No mató a nadie No, es que me dijo Maté a uno Por eso Ay, no mató a nadie Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vamos Vamos Tranca, tranca, tranca 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 No se, ¿algun consejito? Eh, aguantá No te eres match No te entes nada ¿Bien? Boxe a ti que remate No te eres match ¿Cuánto vamos? 4, 4 Bueno, bueno 4, 3 No, lo va a revivir, amigo Ay, soy un boludo Spamea, spamea, spamealo Tenésle más shingles Spamealo como una rata Eso Eso No importa, no importa Si, perdón Bien, juega con tu Ay, sí No N, 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 N Dale, dale, dale Vamos, vamos 4, 4, 4 Si ganamos este Si, si, la ganan, la ganan, la ganan Están cagados en las patas, Edo Están cagados en las patas No juegues solo nada más Si, no te manden solo como recién Traten de hacer la baja entre los dos con uno Viene paz ¿Tenés paz? Si Chao, perdieron muchachos Nos vemos Olvídate Así, tranquilo Listo, roto No le pegué No le pegué No le pegué Flexivo ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Nada, nada Estoy jodiendo Jugá con Manu No sé, estamos uno al lado de otro, eh Vamos Estamos juntos ¿No tienes playa, Manu? No sé No, no tengo playa Tranqui No, me abrí Tranquilo, tranquilo Estoy wildeando A la casa, a la casa, a la casa Están abriéndose muchas puertas, eh Tengo miedo Soy yo Guarda Ay, sí No voy a ser bueno salir, tose Bueno, nos quedamos acá Es que hay que quedarnos acá Nos quedamos Ok, ok Ay, tranca Vamos, brother, eh Tira uno, 100, 100 Ah, no, mira que todo bien A casa ¿Lo matan? ¿Cuarenta ha roto? Literalmente está rotísimo ¡Aaah! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A cinco subs, guacho! A ver, esos cinco subs ¡Pague, pague, pague, pague! ¡Pague, pague, pague! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Linda toseo, guido! GG, GG ¡Juaco, GG, Rufu! Bien ahí, guacho Hay que esperar Hay que esperar ¡No, ah, no, ah!